Bueno, pues aquí estoy, mi maquita aquí en mitad del Gil Wall, ya me queda poco para llegar al Bismarck, que es una reprisa muy buena, dicen, que eso está como a dos largos de aquí, pero ya hoy estaba ya cansado y ya estos largos han sido muy entretenidos. Y aquí me he plantado con la maquita, estoy aquí en todo el patio colocado como un chorizo, pero bueno, estoy aquí a gusto, tengo buenas vistas y bueno, pues aquí se está muy bien. La verdad, así que me lo voy a enseñar un poquito para que veáis. Mira, mira qué vistas. Las catedrales. Bien, y el capi. Pues esto es.